Viernes, viernes, fin de semana y dos, dos de abril, dos de abril de este año 2021, ya Semana Santa, disfrutando prácticamente en su final y al final de la Semana Santa, disfrutando de estas vacaciones seguramente querido Vitorio, seguramente está en casita, la verdad, mis respetos, mis respetos para aquellas personas que, pues sí, hicieron un esfuerzo más, sacrificaron de nueva cuenta a su familia en un determinado momento o sacrificaron este momento de luego que se aprovecha para divertirse, para distraerse, para desde luego por allí relajarse y demás con su familia. Que a veces aprovechamos estos días de puente, de vacaciones, de Semana Santa y cualquier fecha en sí de puente que no es laboral para salir con nuestros seres queridos, para disfrutar de playa, para disfrutar de la naturaleza o de cualquier atractivo turístico. Pero en estos momentos que todavía vemos, vivimos momentos críticos en temas sanitarios, con este tema de salud, precisamente de esta pandemia, de este coronavirus, de esta la SARS-CoV-2. De verdad, mis respetos y reconocimiento para todos aquellos que desde su hogar siguen todavía, pues dejando, esperando a que esto pase, esperando a que llegue la vacuna, a que, digo, en cada uno de nosotros cuando nos toque, de verdad. Y de igual manera nuestros respetos y reconocimiento también para aquellas personas que, como quiera que sea, de verdad, mis respetos a aquellas personas que sí se fueron, que después, ya no pudieron aguantar después de tantas fechas, tras un año o más, un poquito más de un año, de este confinamiento, de este encierro, de estar allí, pues cuidándonos, de estar encerrados con nuestros seres queridos. De verdad, mire, es triste, de verdad, es triste y lamentable, pero la falta de conciencia y la falta allí de responsabilidad ha hecho que las playas estén abarrotadas. Vemos playas en diferentes partes de la República y no nada más de nuestro país, pero hablando en particular de México, las playas llenas. Los diferentes lugares, los diferentes atractivos turísticos abarrotados, de verdad, esto lo vemos de manera constante en nuestro país en estos días. Hemos visto cómo el turismo, pues, ha regresado. El turismo se ve como está, pues, luego allí, pues, llenando, abarrotando, le repito, los diferentes lugares, los diferentes atractivos turísticos de nuestro país. La falta de responsabilidad, y voy, vuelvo y repito, a veces por aquella desesperación después del encierro, después de este confinamiento, después de, pues, más de un año, o un año cuando menos, de, pues, no disfrutar como se acostumbra o luego acostumbramos muchos a salir en los puentes, en los días de descanso, y por eso muchos, muchos caen en ese, en esa irresponsabilidad y en esa, luego la falta de conciencia. Pero bueno, digo mis respetos y reconocimiento, pero créame que sí necesitamos ser un poquito más responsables en este sentido. Lo digo con respeto, porque no, no, no quiero ni ofender a nadie en lo absoluto. Sí habrá quien, pues, no, no le guste el que diga o comente este, este tema, pero es una realidad. De hecho, está pronosticado desde, con anterioridad, el que en estas fechas de Semana Santa se podría disparar de nueva cuenta en los contagios. Que puede haber otro repunte otra vez, que es, este, pues, contagios en todo el país. Y que puede llevar de nueva cuenta a las autoridades a tomar medidas, pues, drásticas, como es el afectar, como se ha hecho hasta ahorita, la economía. El tener que tomar medidas extremas en todos los sentidos para poder combatir a este enemigo mundial. Los hospitales en diciembre, por ejemplo, estuvieron abarrotados. Hubo hospitales en diferentes partes del país que no tuvieron una sola cama, de verdad. Que incluso se llegó el momento en que los médicos, escuche usted, médicos del sector salud, del Issste, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la propia Secretaría de Salud, atendían a pacientes, ¿sabe cómo? Telefónicamente. Y le llamaban médico en tu casa, porque a través del teléfono, desde su casa, hablaban al sector salud y era como los atendían. Porque no había espacios, porque no había lugares en los diferentes hospitales. Entonces, esperemos de verdad que no sea este el caso en esta temporada que estamos todavía viviendo de Semana Santa. ¿Verdad? Ojalá y no se cumpla estos pronósticos de los cuales se estimaba y se estima de que repunte, por la falta de responsabilidad y conciencia, pues estos los contagios en nuestro país. De verdad, si salió, querido Vitorio, tome las medidas más extremas en todos los sentidos. Trate de usar cubrebocas, trate de no juntarse mucho con personas, con personas luego que llegan también a disfrutar de playa, del lugar de donde usted se encuentre. De verdad, cuide todas las medidas sanitarias que usted ya conoce. Las que recomienda, ha recomendado siempre el sector salud, que es lavarse las manos constantemente con agua y jabón, utilizar cubrebocas, el de ser posible careta, el guardar nuestra distancia y todas las medidas que usted ya sabe. Pero bueno, de verdad, un saludo a todo, a todo nuestro auditorio. Y en otro tema, la situación es crítica, sigue crítica en el tema de seguridad, de corrupción, por supuesto, de corrupción, que no, no para, que no, que este tema, que a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos o de las diferentes autoridades de los diferentes niveles, querido Victorio, la corrupción es imparable. Y esto lleva a temas de inseguridad. Y lo digo de verdad, hablando desde delincuencia organizada, que es lo más extremo, lo más complicado, lo mínimo, los abusos de elementos policíacos, que en estas últimas fechas se han exhibido, porque los abusos han sido permanentes, han sido constantes. La falta de capacitación en los policías es lo que luego lleva a que estos elementos policíacos abusen en todos los aspectos. Y de verdad, constantemente, simplemente porque es un policía, simplemente porque luego no lo ven bien o porque se trata de defender un civil, una persona, los policías lo someten. Y lo someten a veces utilizando fuerza extrema. Lo someten, de verdad, sin importarle si lo van a lastimar o lo están lastimando. Hemos visto en estos últimos días cómo se ha exhibido a elementos policíacos, pues, utilizando fuerza de más, pero además fuerza letal, como fue el caso en Tulum. A una mujer, hombres policías incluso, a una mujer la someten hasta que la, pues bueno, la asfixiaron, muere la persona allí por esta brutal fuerza que utilizaron los policías. Pero todavía, después de que ya estaba inconsciente esta persona, la suben a la caja de la camioneta, la avientan y para, según ellos, llevarla a que la atendieran. Así, valga el uso de la fuerza de manera, pues, brutal. Y así, también, se ha registrado otro caso, que por allí lo tenemos en nuestro portal, en las diferentes redes sociales de 90 grados. Muchos casos de estos, constantemente se repiten en los diferentes rincones de nuestro país. El día de ayer o la madrugada, o hoy, hace rato, o la madrugada, en Apatzingán, por ejemplo. En Apatzingán elementos policíacos, escuche usted. Simplemente porque ven circular a personas en la calle, a, pues, a esas horas, por ejemplo. Los detienen, los comienzan a ver como sospechosos, o los hacen ver sospechosos, les comienzan a querer sembrar algún delito, los someten y golpean. Escuche usted. Golpearon en la madrugada de esta, repito, en Apatzingán, en Apatzingán, Michoacán, a dos empleados, dos empleados de gobierno, de gobierno del estado de Michoacán. Policías municipales, así. Los policías municipales no les importó en lo absoluto. Iban saliendo de trabajar porque les tocó de turno, al parecer, de noche, o más bien salieron de trabajar a buscar cena, o a buscar qué cenar, al parecer, y una patrulla de la policía municipal los detiene. Los comienza, por ahí, a interrogar, a someter, porque no les creían, al parecer, de que eran empleados y que trabajaban en gobierno del estado, y los comienzan a golpear. Así, los policías, la policía municipal. De esto, de hecho, de hecho, le vamos a tener la historia completa después, porque van a poner denuncia. Se van a denunciar a estos elementos policíacos por el abuso, porque incluso ya les estaban por ahí sembrando, le digo, delitos. Hasta que no, pues ya ellos mismos hablaron por teléfono, localizaron a sus propios mandos policíacos, ya ellos los conocían y ordenaron que los dejaran. Pero ya los estaban por allí incriminando, ya los estaban fabricando delito. Así en Apatzingán, y como en Apatzingán, Michoacán, así en diferentes municipios del estado de Michoacán y del país. Así, lamentablemente, los abusos policíacos. En muchas de las ocasiones, los policías luego están ligados al crimen organizado. En muchas de las ocasiones, los policías luego, sí, por este hecho de corrupción, son aliados de criminales. Y por eso el actuar de ellos. De hecho, así las cosas. Por eso el actuar de los policías de esa manera, porque se sienten protegidos, porque tienen, por allí, pues, de aliados a los criminales. Lamentablemente, una realidad que se registra en los diferentes rincones de nuestro país. Es lamentable, pero es una realidad. Una realidad que constantemente, constantemente se vive. Y que ello trae luego consecuencias. Este tema de corrupción, como lo hemos dicho constantemente. En Guatemala, detuvieron a un expresidente municipal de Aguililla, Michoacán. Este expresidente municipal, que de hecho ya le informamos en su momento, y ahí están las publicaciones en el portal de noticias 90grados.com.mx y en las redes sociales de este medio de comunicación. Este expresidente municipal, fructuoso, usted por allí lo ha, ya seguramente, publicado. Él, este sujeto, este personaje, fue presidente municipal de Aguililla, y en el 2013, cuando el movimiento de autodefensas, él fue de los llamados arrepentidos, de los, sí, de estos criminales, de estos, luego los que operaron en las diferentes filas de los grupos criminales, y en este caso particular, en Michoacán, con la familia michoacana y con los caballeros templarios. ¿Sí? Fructuoso, fue autodefensa, e incluso atentaron contra él en repetidas ocasiones. Se hizo la víctima, se revictimizó, lo revictimizaron después por allí, buscaron, se hizo ruido en todos los sentidos para tratar de defender su honorabilidad, su honorabilidad, porque ya lo señalaban desde aquel entonces, como criminal. Algunos de los mismos autodefensas lo señalaban de tener nexos con el crimen organizado, fructuoso, así como usted lo escucha. El tema es que después de que ahora fue detenido en Guatemala y extraditado a los Estados Unidos, en Aguililla, Michoacán, escuche usted, por allí, un grupo criminal fue, asesinó, y que se dice, se vincula, se presume, tiene que ver con este tema. Asesinó a varias personas. Se hablaba de más de 20 personas asesinadas, se hablaba de 26 personas, cuando menos asesinadas, en Aguililla, Michoacán, o en estos lugares. De manera oficial, por el momento, se conoce de 8, 8 personas asesinadas. Todo por este tema, por el tema de, pues, valga de la detención de fructuoso en Guatemala. Así como usted lo escucha. Repito, de manera oficial, se ubica hasta el momento, 8 personas asesinadas en Aguililla, Michoacán. Es lamentable, pero bueno, ahí están las muestras de músculo. Las muestras de músculo que constantemente dan los grupos criminales. ¿Y sabe qué? Nunca detienen a nadie. Nunca las investigaciones llegan hasta, pues, a su fondo. Nunca hay responsables de los asesinatos. Constantemente se repiten en los diferentes municipios. Los grupos criminales secuestran, los grupos criminales extorsionan, los grupos criminales violan a las mujeres en los diferentes rincones y en particular en esta región de Tierra Caliente, Ayana Patzingán, Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec, todos estos municipios, Cualcomán, Aquila, los criminales llegan a las diferentes comunidades y en el momento que ellos quieren y en presencia luego de sus propias familias violan a sus mujeres, en presencia de sus hijos a veces violan a sus madres en presencia de sus esposos violan a sus esposas. No les importa en lo absoluto nada y asesinan para crear y sembrar terror y poder tener ellos el control como hasta ahorita lo hacen y que y en y sobre estos temas el gobierno no habla nada no dice nada no escucha incluso a los propios habitantes cansados cansados de estos hechos que constantemente los denuncian lo hacen entre las diferentes autoridades y que los criminales después de que son informados porque así pasa por las propias autoridades de que han denunciado las víctimas van y los asesinan o los revictimizan y vuelven a practicar lo mismo en presencia de estas de estas víctimas lamentablemente esto es una realidad una realidad que se vive en los diferentes rincones de nuestro país y en Michoacán ese es el pan de cada día el pan de cada día en estos los diferentes municipios que le he ya citado esto por la en la región de Michoacán de donde pues es o ha sido político donde hicieron la carrera o han hecho la carrera política de el gobernador de Michoacán Silvano Aurelius Conejo gracias a los habitantes de Zitácuaro Michoacán y de todo el oriente del estado ha sido presidente municipal de Zitácuaro ha sido diputado local ha sido diputado federal y actualmente bueno entre otros puestos de elección popular entre ellos gobernador del estado este municipio también es golpeado por grupos criminales como es el caso de la familia Michoacana de los Correa y sí que operan ahí en por ciudad Hidalgo también aliados aliados de la familia Michoacana son integrantes de este cártel de la familia Michoacana ellos también allá llevan a cabo las mismas prácticas de extorsión de secuestro de asesinatos de violación de mujeres las mismas prácticas son los mismos criminales los mismos criminales que operan en la región de Tierra Caliente pero allá nada más el cártel este cártel de la familia Michoacana y así así se repiten las historias donde incluso aquí en esta región del oriente del estado de Michoacán los habitantes después de cansancio del cansancio de denuncias del cansancio de que los propios criminales escuche usted de que los criminales han llevado a cabo todas estas prácticas que le he mencionado han decidido el tomar las armas el instalar barricadas y encargarse ellos de la seguridad encargarse ellos de cuidar de su patrimonio y de sus familias así como usted lo escucha y que luego de hacerlo luego de que han tomado esta esta difícil decisión el gobernador del estado de Michoacán los llama criminales el gobernador del estado de Michoacán los llama delincuentes dice que son que son cártel que son que pertenecen a un cártel a un grupo delincuencial así las cosas cuando los habitantes luchan pelean se defienden se cuidan por si solos después de que el gobierno del estado no los escucha cuando el gobierno del estado calla cuando el gobierno del estado no hace lo que le corresponde entonces los llama criminales y así lo ha declarado el propio gobernador del estado Silvano Obrioles Conejo es triste y lamentable pero es es una realidad pero bueno vamos a hacer un recorrido